La bandera idolatrada La bandera idolatrada Aquí está la bandera que un día En la batalla trémoló triunfar Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su bril de majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 ¡Suscríbete!